...aspirantes legítimos a la candidatura de la gubernatura de Baja California. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Yo, en mi carácter, el presidente del Comité Nacional, el trabajo profesional, serio y eficaz de Efraín Leiva, que está aquí con nosotros, que se ha desempeñado como delegado general del Comité Nacional y que no ha recibido una invitación a incorporarse al gobierno de la República, a la Administración Pública Federal, sitio en el que, como hasta ahora ha hecho, actuará con patriotismo, actuará con eficacia, y sus amigos y compañeros, nos estaremos muy orgullosos de él. Efraín, felicidades y muchas gracias. Por la importancia que tiene la elección en Baja California, el Comité Nacional ha decidido invitar a que se hagan cargo de la delegación general del Estado y de delegaciones especiales en los municipios a cuatro legisladores federales que, no obstante la responsabilidad que habrán de seguir desempeñando con eficacia en las cámaras del Congreso de la Unión, tendrán tiempo para atender la encomienda que el partido les ha otorgado. Héctor Yunes, político veracruzano, que está aquí a mi izquierda, un agente que ha sido no solo presidente de su Comité Directivo Estatal, líder juvenil, legislador federal, legislador local, se hará cargo de la delegación general del Estado a partir de ahora. El senador Ernesto Gándara, aquí también a mi izquierda, senador sonorense, nos hará el favor de hacerse cargo de la delegación especial en el municipio de Tijuana. El diputado Antonio Astiazarán, aquí atrás de mí exactamente, será el delegado en el municipio de Mexicali. El senador Manuel Cota, quien ahora no está con nosotros, pero ha aceptado gustoso la responsabilidad, será el delegado en el Senada. Y el senador Ricardo Barroso Adramont, personaje de la península que le resulta familiar, será el delegado en Tecate y Rosarito. Esto, insisto, acredita la importancia que le da el Comité Ejecutivo Nacional a una elección que, en sentido literal y figurado, se habrá de ganar cuerpo a cuerpo. Con una gran capacidad para organizar, para operar, para sumarle más pueblo al partido y para hacer que legítimamente, con la ley como instrumento y la persuasión como vehículo, seamos capaces de alzarnos con la victoria el próximo 7 de julio en Baja California y recuperarla para los bajatalifornianos.